Audio número 40. Buenas noches. Bueno, seguimos colaborando con el referéndum a realizarse en marzo del 2022, difundiendo el texto de la LUC, o sea, el texto de los 135 artículos que van a ser sometidos a referéndum en esa fecha que estableció la Corte Electoral. Recuerden que hay dos papeletas, la papeleta del sí para los que quieran que la LUC no continúe, y la papeleta del no para aquellos que quieren que la LUC continúe. También apoyan la continuidad de la LUC aquellas personas que depositan en la urna un sobre vacío, que es lo que se denomina voto en blanco, y el voto en blanco suma a la continuidad de la LUC. Esto es así porque el legislador quiere que cuando el cuerpo electoral se pronuncia contra una ley aprobada por el Poder Legislativo, ese pronunciamiento tiene que ser expreso, es decir, que expresamente tiene que decir que está en contra de la norma que el Poder Legislativo aprobó. Y un sobre vacío no es un pronunciamiento expreso, es una persona que vota y no se pronuncia. Entonces, como no se pronuncia, el constituyente a ese sobre vacío, que se conoce popularmente como voto en blanco, le da el valor de un voto a favor de que la ley continúe. También dije en el audio anterior que a partir de estos audios no solamente iba a compartir el texto de la LUC que está sometido al referéndum, es decir, los 135 artículos de los 460 que tiene la LUC, sino que de la página oficial de los promotores del referéndum iba a extraer cuál era el argumento que llevó a incluir estos artículos y no otros en el referéndum. Y por lo tanto las personas pueden saber cuál es el texto de la LUC y cuál es el argumento que los que están en contra de la LUC entienden que es suficiente como para que la norma se derogue. Ahora voy a analizar el artículo 64 de la LUC que agrega a la ley 19.315 del año 2015 el siguiente texto. Y dice lo siguiente. Artículo 64. Derecho al porte de armas por parte del personal policial en situación de retiro. Ese viene a ser el título. Y el artículo dice lo siguiente. El personal policial en situación de retiro del subescalafón ejecutivo que no posea antecedentes penales previa evaluación de su doneidad que será reglamentada por el Poder Ejecutivo tendrán el derecho de portar un arma corta la que deberá estar registrada con su consiguiente guía de posesión actualizada. El Ministerio del Interior llevará un registro de personal policial en situación de retiro con porte de armas vigentes. En casos especiales, el Ministerio del Interior, por razones fundadas, podrá extender este derecho al personal policial en situación de retiro de otros subescalafones. Es decir, eso es lo que dice el artículo. En una palabra el artículo dice que el personal policial jubilado que no tenga antecedentes penales y que superen una prueba de idoneidad podrán, previa trámite de una guía de posesión, portar un arma corta, que se llama, o sea, un revólver. ¿Qué es lo que dice la página oficial de los que están en contra de este artículo? O sea, ¿por qué lo consideran inconveniente? Y lo consideran inconveniente porque dice textualmente entendemos que el porte de armas debe ser excepcional y no la regla de principio. En una sociedad con escasa circulación, una sociedad con escasa circulación de armas es más segura. Tampoco puede considerarse que este beneficio pueda ser extendido mediante un acto administrativo. Creo que quiere decir esto que los que están a favor del referéndum no quieren que el policía retirado, que quiera, porque no es obligatorio, porte un arma corta. Y además no quieren que la autorización para portar un arma corta se haga mediante un acto administrativo. En el Uruguay las autorizaciones son por acto administrativo o por ley. Es decir, no hay otro tipo de autorización. Entonces, la ley genéricamente ya le dio al policía retirado la posibilidad de usar un arma corta, siempre que no tenga antecedentes penales, que tenga idoneidad técnica para el manejo del arma, que seguramente la tiene, si no, no sería policía, y que tenga una guía de posesión del arma. O sea, que el arma no tiene que estar registrada. Es un derecho, es una posibilidad, no es una obligación. Y no hay forma de dar ese permiso que no sea mediante un acto administrativo, porque si fuera mediante una ley, cada policía que quiera tener un arma habría que aprobar una ley. Por lo tanto, los que promueven el referéndum, la crítica que le hacen a este artículo es que se le pueda extender a funcionarios policiales retirados el derecho a aportar armas y que esa extensión lo haga el Ministerio del Interior. Ahora, es importante tener en cuenta que este derecho a aportar armas ya viene desde antes. Es decir, la LUC no crea este derecho. En la ley anterior, en la 19.315 del año 2015, ya la policía tenía el derecho al porte de armas. Lo que hace la LUC es modificar los requisitos. Y los que organizaron el referéndum, el defecto que le encuentran a este artículo es que en una sociedad debe haber escasa circulación de armas. Pero la circulación de armas que los organizadores del referéndum le adjudican a la LUC ya venía con la ley anterior, porque la ley anterior decía exactamente lo mismo. La ley anterior que la tengo acá dice el personal en situación de retiro del subescala ejecutivo que no posea antecedentes penales previa evaluación de su dignidad, etc., etc., tendrán derecho al porte de arma corta a la que va a ser registrada, etc. Es decir que el cambio es mínimo. Pero ese cambio mínimo en este texto a los organizadores del referéndum le parece inconveniente. No el porte de armas, porque el porte de armas siempre lo tuvo el policía retirado. Lo que le parece inconveniente es ahora que porte armas y que además el permiso se dé mediante una resolución y no mediante otro acto jurídico. Muchas gracias.